Aquí está la salida, se niega a correr allá, queda último Sol Caribe, inmediatamente allá afuera Altair, busca el comando Libertador, segundo Papolino, Powerhouse, entra en los 800 metros, Altair, en el comando Papolino, avanza en segundo, Powerhouse, avanza en el tercero después, está corriendo Mr. Lara, Scrappy con contrapunto, último está Sol Caribe, en los 600 metros, está Altair, con cuerpo y medio, una buena, en el segundo puesto, Papolino, de Powerhouse, en el tercero, en el cuarto, Mr. Lara, allí con Scrappy, y contrapunto, en los derechos, a 350, Altair, en el comando, en el segundo, Powerhouse, ahora afuera, entra, está corriendo por el medio Libertador, allí con Papolino, 200 metros, Altair, está templado, tres en la buena, de Powerhouse, segundo, en el tercero, Papolino, Altair, 4-5 en la buena, gana Altair, de Powerhouse, segundo, tercero, Papolino, pues Libertador, atrás Sol Caribe, con el emplamista, Lara, Scrappy, y último contrapunto.